En primer lugar, agradecer a cada uno de ustedes, señores periodistas. Agradecerles por informar a la población la gran transparencia y la gran dignidad que tenemos nosotros como ciudadanos. Y decirles a todas las mujeres peruanas que somos orgullosas de ser peruanas y ser mujeres. Agradecer a todo a nivel internacional que hemos tenido ese gran respaldo. Tenemos el compromiso. Ese compromiso es por encima de todo están los intereses de un pueblo. Y más que todo, el pueblo que nos da ese voto de confianza. Seguiremos nosotros trabajando por la gran transformación. Seguiremos trabajando para poder dejar dignidad, democracia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros nos sentimos orgullosos. No estamos nosotros formando esta nueva bancada de repente por capricho, por rebeldía que en muchos nos han tratado. No estamos formando esta nueva bancada de repente porque han creído que queremos una presidencia de comisión. Nosotros trabajamos y desde lo más bajo queremos darnos resultados para que nuestros pueblos peruanos y nuestros electorados se sientan orgullosos de nosotros. Entonces nosotros agradecerles a cada uno de mis colegas. Y seguiremos todo en su conjunto porque si no estamos unidos no vamos a poder hacer que nuestro Perú sea un verdadero país. De nosotros como peruanos aprovechar y gozar de la riqueza que tenemos. Nosotros debemos gozar de esa riqueza que tenemos. Y no que vengan otras personas a llevar nuestra riqueza, a llevarnos lo que nos pertenece. Ahora quiero decirles, mujeres y varones, periodistas, yo siempre he confiado en el periodismo porque nos ayudan a sacar la transparencia que algunos pueblos, y quiero decirles, desde un centro poblado he escuchado al periodismo, he escuchado al locutor en una radio al tiempo que era la marca Nibico, que nunca hemos tenido un fluido eléctrico. No tuve la dicha ni siquiera tocarle la mano de un ministro, pero ahora Dios, el pueblo, nos dio esta oportunidad. Encima no estamos traicionando, nuestra dignidad seguirá y nunca claudicaré nuestras convicciones. Muchísimas gracias y a seguir trabajando y que Dios me los bendiga. Bueno, esta es la presentación entonces de los integrantes del grupo parlamentario.